De tu nombre Río Paraná Tal vez me engaño y este no sea tanto un libro sobre la amistad como sobre fugitivos. Debería aclarar la idea porque me digo, quizás sea detonante de estos apuntes. Hablo de quienes no se encuentran a gusto donde nacieron, la casa natal, el barrio, el país y esa es la prosa de Guillermo Sacomano. Mientras escuchamos la voz de Rosario Blefari al frente de Suárez en este tema de Río Paraná hace poco leí una nota sobre Blefari, escritora, por Guillermo Sacomano y bueno, estoy atravesado por Guillermo Sacomano porque acabo de terminar este Mirlo, Cuadernos de la Amistad, ese fragmentito que leía es parte de este Mirlo y estamos comunicados con Guillermo Sacomano, un señor escritor. ¿Cómo te va, Guillermo? Mariano del Mazo te saluda. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, un placer conversar con vos. Acá estoy con Jorge Alperín y con Mariana Fossati y Sergio Cerrate. Un compañero. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien y feliz de que estemos conversando contigo. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, Sacomano, muy disfrutable este libro que ahí en un momento aclarado quizás no sea sobre la amistad sino sobre fugitivos. Es un libro en el cual vos contás tu vínculo con un montón de amigos, amigos que murieron, entre ellos está ahí, por ahí anda Juan Forn, pero también otros personajes de Gessel como el francés y también una parte más familiar que es el refugio que vos encontrás gran parte del año en la casa de tu hija, en el talar de Pacheco. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, uno no sabe si realmente lo que vos contás es ficción o no, tal vez no importa. Ah, qué pregunta, qué pregunta. Mirá, creo que debe ser leída, aunque yo esté partiendo de la realidad y lo que escribo en Mirlo tiene como una base de la experiencia. Creo que debe ser leída como ficción. Cuando uno cuenta su vida o cuenta alguna situación vivida, ya está contando un relato con toda la artificialidad de la ficción, digamos. Un relato oral es ficción. Esto no es un relato oral, pero comparte bastante el clima de un cuento contado en una cierta intimidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Quizás haya más ficción en un texto que se pretende ser autobiográfico y haya más autobiografía en algo que tiene una apariencia de ficción, ¿no? Muchas veces pasa eso. La ficción como uno se ve, es la realidad como uno se la cuenta, lo que vivió como uno se lo cuenta. Sacomano, has ido y vuelto de Gessel en términos, digamos, de conceptos, desde plantearlo como un territorio infernal a como un paraíso. Y te pregunto un poco, ¿qué te pasa a vos con Gessel, con ese bosque? Por momentos tenés textos muy poéticos, muy de la madrugada, muy del rumor del mar, del sonido de las hojas, del bosque, y por otra parte también a veces tenés como un registro mucho más áspero del lugar. ¿Qué te pasa con Gessel? Como toda relación, no es ni blanca ni negra, están los grises. Y ahí es donde me interesa entrar, donde me interesa encontrar los secretos, que a veces puede ser turbio, macabro, y otras veces te encontrás con un lugar donde todavía impera la solidaridad que yo conocí en el pibes en un barrio de calles de tierra. Esto de que de golpe tenés que ir a la farmacia a buscar un termofrán porque tu pibe está que vuela de fiebre y luego te olvidaste leíta y el farmacéutico te fía. O sea que en Buenos Aires andá a Pharmacity. Estas situaciones se dan acá. Una vez que te conocen en el pueblo, ya sos, no te diría alguien, pero te convertís en parte del paisaje. Entonces, yo ya veo varios relatos que he escrito sobre Gessel y sobre esta cosa como de ambigüedad que me produce el lugar. Que por otro lado es entrañable porque tengo amigos. De hecho, este libro me senté en amigos de acá de Gessel. Como algunos más ilustres que otros, como puede ser Adriana Lestido, la fotógrafa, la gran maestra de fotógrafos, o Juan Forn. Puede haber un amigo psicoanalista o puede haber un gaucho del corralón. Es decir, las amistades que uno se hace son muy diversas. Y es toda gente que eligió Gessel como lugar, que no es de acá. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué eligieron este lugar? Claro. Es decir, más allá que después de un tiempo se consideran tan pioneros como los auténticos pioneros de los años 40, hay una cosa de adopción del territorio. De adopción del territorio y de sentirse de acá. Y creo que esto se debe a la seducción del paisaje, a la presencia del bosque y a la presencia fundamental del bosque, del mar. Por más que la brilla no es lo que era cuando yo llegué hace 30 años, digamos, tiene un cordón urbano, un cordón del casco urbano, a la periferia, con mucha rilla miseria, mucha marginalidad, situaciones de pobreza lamentable, como con urbanizada. Y por otro lado se ha quedado atrás con respecto a Pinamar o a algo más cercano como el chetaje de... Mar de las Pampas. Mar de las Pampas, claro. Y Mar Azul, que es un poco más pobre, que está más allá. Pero, digamos, los de Pinamar nos miran despectivamente, igual que los de Caliló, y piensan que esto es lanús con mar. Claro. A mí me enorgullece esa calificación. A otra gente la indigna. Pero esta es la realidad que yo palpo acá, día a día, el lugar donde estoy 20 días al mes, porque vuelvo a Buenos Aires cada 20, 25 días, porque, bueno, tengo familia, hijos, etc. Pero esto como un lugar de adopción. Para mí, por otro lado, fue un lugar de rescate. Yo venía de trabajar en publicidad, con un ritmo muy enloquecedor, y en un momento determinado decidí cortarla, quedarme con el... dar un taller en Buenos Aires, viajar para dar talleres cada tanto, y quedarme acá, de una manera más... Yo diría estoica, pero te diría así espartana, gastando menos, consumiendo menos porquerías, bebiendo menos, o algo de propósito de cura, y poder dedicarle a la literatura el tiempo que me exige, o que al menos a mí me exige. Acá yo me levanto muy temprano, escribo en la mañana, salgo a caminar un rato, vuelvo, almuerzo, me tiro otro rato, y después escribo a la tarde, tal vez un poco a la noche. Ah, suena idílico, suena idílico. No, suena idílico, yo te diría que en términos laborales, es una consagración a veces de 10 horas, a veces 11, no, no estoy exagerando, pero estás consagrado a la Escritura, no perdés tiempo en boludeces, como te hace perder la ciudad, donde cualquier trámite te absorbe una mañana, además del maltrato. Hablamos con Guillermo Sacomano, el escritor, y te quiere preguntar algo, Jorge Alperín, Guillermo. Sí, Guillermo, es un clásico la imagen del escritor que elige la soledad junto al mar, el ámbito más apropiado tal vez, pero Villa Gesell tiene dos versiones, Villa Gesell es la soledad junto al mar, pero en un momento del año es un lugar turbulento, intenso, se me viene la imagen de los rugbyers, el crimen, digo, más allá de eso, hay una intensidad en el verano que uno imagina que el escritor que elige la soledad junto al mar no está en su mejor lugar en el verano. Bueno, yo estoy alejado en parte del ruido porque estoy en el bosque, entonces no me alcanza, no me llega la turbulencia del verano. Por otro lado, lo que vos marcás, Jorge, es cierto, vos marcás la situación de violencia que está como centrada y emblematizada en el asesinato de este chico, Fernando, por los rugbyers, se veía venir, se veía venir, y no es nuevo lo que ocurrió con el que piden, y estos son responsables, tanto las autoridades, fueron responsables tanto las autoridades, como las fuerzas vivas, las fuerzas vivas, incluye el comercio, por ejemplo, que cuando viene la temporada piensan salvarse, como si la malaria de todo el año se pudiera salvar en un mes y medio, dos meses, con los pibes, con la pendejada. Entonces no hay límite, no hay límite porque tampoco hay otra posibilidad de distracción o entretenimiento en el verano para los pibes. Entonces esto es una responsabilidad adulta y que está asignada por las contradicciones del capitalismo, es decir, te encontrás por un lado de los comerciantes que dicen no, como los pibes son necesarios, son turismo, etc. No, sí, son turismo, pero miren las consecuencias. Claro, claro. No creo que haya inocencia en esto. Por otro lado, también hay situaciones de violencia durante todo el año, la de Fernando, porque sucedió en temporada, tuvo esa transcendencia que melló la imagen de Gessler. pero yo recuerdo otros veranos donde también la bonaerense entraba en un bar y tiraba los pibes por la ventana y los subían a un colectivo, los llevaban a la comisaría y le daban palo. Esto le pasó a una de mis hijas una vez porque no tenía documentos, era borrega, tenía 14, 15 años, entró en un boliche, se los calzaron a los pibes y bueno, estas situaciones han pasado acá en los veranos hubo violaciones, es decir, circula la falopa con mucho más notoriedad, pero también en invierno pasan estas cosas porque ese es un pueblo desierto y esto pasa en contradicción, en el otro pueblo te encontrás los vecinos laburantes, los carpinteros, los albaniles, los gasistas, los plomeros, los jardineros, es decir, hay una sociedad escindida en clases, están los ricos del pueblo y están los laburantes. Es así, sí, se repite, se replica lo que ocurre en un montón de lugares. Cuando yo escribí Camara Gessel, que la mayoría cifró la lectura en este lugar, en Gessel, me parece que no percibieron que lo que yo narraba era como una representación de nuestra sociedad. Es cierto que este lugar reúne determinadas características, ¿no? Ya el corte del verano el resto del año es una singularidad, pero también está esto otro. Guillermo, qué linda palabra que usaste, mi hija era Borrega, dijiste, ahí se te escapó el Mataderos década del 60. Nunca renegué de mi origen de Mataderos. No, no, pero está buenísimo, decía mucho que no escuchaba esa palabra para definir a alguien que era chico. Está buena. A mí, cuando me dicen por qué me gusta Gessel, me preguntan, yo lo ponía en recordar a mi barrio de infancia, acá tengo calles de arena y tierra, entre veras de la arena con la tierra, pero cuando te hablaba de esto de la solidaridad barrial, me hacía acordar a mi infancia en Matadero. Claro, claro. Sacomano, en Mirlo, puntualmente, estos cuadernos de la amistad, hay un tono un poquito crepuscular, creo yo, de despedida, hablás mucho del paso del tiempo, de tu propia madurez, vejez, hablás mucho también de la historia que tenés con tu hija mayor, como un poco asumiendo ciertas culpas o lo que fuere, pero tiene un tono un poquito tonial, te pregunto qué te pasa con el paso del tiempo, que eres un temita, ¿no? El paso del tiempo implica, si tenés los dedos al frente y un poco de corazón, una meditación, una reflexión sobre lo vivido y lo por vivir, digamos, sin ponerse autocontraciente ni, ¿cómo te diría? Sin ponerse melancólico, considerarlo vivido y ver cómo se hace con eso, qué se hace con eso que la historia le hizo a uno y qué se puede hacer. Entonces, por un lado yo, está la amistad, por otro lado también está mi relación con Gessels, mi relación con Gessels y mi relación con la ciudad de la que huyo, pero, mi relación con Gessels, yo estoy hablando de un escenario más contenedor, más tibio, si querés. Y por otro lado, con respecto a las amistades, cómo juegan los sentimientos y cómo juega el amor entre hombres, el amor vivir la relación entre los tipos que son solitarios, que quedan a la intemperie en el invierno, los inviernos son muy crudos, especialmente para los solitarios o para quienes no tienen una familia acá. Inclusive para quienes tienen familia, el invierno se hace muy largo, es muy inhóspito, pero tienen su encanto. Entonces, esta es la situación de cuatro o cinco amigos que nos reuníamos en un hotel en invierno, era como un ritual, nos reuníamos, no acuerdo si era los viernes, puntualmente. El Náutico, ¿no? No, no, el otro hotel, el Tejar Rojas. El Náutico ahora es mi lugar, el Náutico es mi lugar de mi segundo bar, donde a veces desayuno almuerzo y cena, pero por las tardes voy a escribir en su maldiario amigo que tiene una biblioteca, yo les he pasado muchos libros, Juan Forn también, además de que había una biblioteca propia, en el balneario, y entonces esto hace que vos vayas a la tarde y te pongas a leer y leís con un grado de concentración, yo le digo cada vez más poesía y filosofía, leís con un grado de concentración distinto, ¿no? Tenés la cabeza ahí, esa es la belleza que tiene el Náutico. Pero volviendo, en el libro lo que me importaba era era encontrar una mirada de la vida de lo retrospectivo con menos, con despojada de rabia, despojada de resentimiento. Y escribí un libro distinto porque mi literatura en general es una literatura negra, de corte, no sé si llamarlo realista, pero mucho más más dura y acá es como ver el lado güey. Está bueno, está bueno, hay como un rasgo de ternura en algunos textos de este Mirlo, cuaderno de la amistad. Guillermo Sacomano, yo te agradezco muchísimo, te quiero confesar, contar algo muy pequeño, hubo un texto que me había gustado mucho, que había leído hace mucho tiempo, no me acordaba cómo era, sí me acordaba cómo era, no me acordaba del título, y hoy me puse a googlear y puse esperar una ola, no, 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 ese lo leí, ese libro, no, me puse a googlear y puse Guillermo Sacomano Jardín, bueno, y llegué al texto, el texto se llamaba Malbón, salió en página 12, y me había gustado mucho, me había gustado mucho, ¿sabés qué fecha de publicación, lo vi hoy esto, qué fecha de publicación tenía ese texto, Malbón, en página 12, 10 de junio, 10 de junio del 2020, y lo vi hoy, 10 de junio, y recordás ahí, bueno, toda la comparación entre algunas cuestiones de la jardinería con la vida misma y recordando a tu mamá haciendo gajos de Malbones, bueno, un gran texto, búsquenlo si quieren, aparece al toque poniendo Sacomano Malbón, pero bueno, me pareció muy loco que haya salido publicado un día como hoy hace cuatro años. Bueno, Sacomano, siempre te leo, te sigo de cemento como decimos en la música. Bueno, te sigo desde las historietas con Carlos Trillo, desde aquellos tiempos. Uf, hace un siglo, es como mi prehistoria. Un siglo. Bueno, muchas gracias por la charla y suerte con este Mirlo Cuaderno de la Amistad. Gracias a ustedes, compañeros. Abrazo grande, Guillermo Sacomano, un grande de la literatura. Sin duda. Una máquina de narrar. Pensemos nada más en libros, como bueno, él mencionaba, Cámara Gésel, pero también recuerdo Bajo Bandera, recuerdo el sufrimiento de los seres comunes. Animales domésticos. Animales domésticos. Sí, Cámara Gésel decíamos, El oficinista. una máquina. Y además alguien que siempre, siempre da que hablar. Siempre da que hablar. Bueno, amigas, amigos, me tengo que ir, voy al teatro a ver Yo no duermo la siesta, de Paula Marul. Bueno, no me dejan a mí. Es trabajo. Pero no sabíamos nada. Nos venimos a enterar. Los quiero dejar...